Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal. Hoy les traigo esta manicura que hice con degradado radial. Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando. Voy a utilizar estos tres colores. Ya apliqué el color rosadito claro en todas mis uñas y están bien secas. Ahora voy a aplicarlo en la esponjita desde el color más oscuro al color más claro en forma circular. Como ven puse un puntito de morado y ahora alrededor un poco de fucsia y más afuerita el color rosado que usé de color base. Hice esto dos veces porque estaban un poco secos los esmaltes para que se cargara bien de pintura la esponjita. Y voy a aplicarlo a toquecitos tratando de centrar lo más posible. Siempre a toquecitos porque si no nos levanta el esmalte. Muy suavemente, rodando la esponjita, suavecito, con amor, con ternura, para que no nos levante el esmalte de abajo. Y ahora voy a estampar esta imagen de círculo zigzagueante, lo más centrado posible también. Aplico el top coat y estaría lista la mani. ¿Qué les parece? Si les gustó los invito a dejarme un like, a suscribirse si no están suscritos, y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.